¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya estoy otra vez por aquí. Espero que esta vez sea para quedarme. Y es que me han pasado tantas cosas que creía que nunca iba a volver al canal. De verdad que no. Pero menos mal que por fin he podido volver. Pero bueno, vamos con esa notición que seguro que estaréis pensando de todo en lo que es. Y no, no estoy embarazada. Y es que por fin puedo decir que he terminado la academia. Ya, 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 ya. Se me ha ido la cabeza. Bueno, para quien no lo recuerde, he estado estudiando en una academia de peluquería. Y he estado como dos años y pico, dos años y tres o cuatro meses, creo. Que en realidad son dos años, pero al final con una cosa y otra se me ha ido a más meses. Pero bueno. El caso es que lo he terminado y eso es lo importante. Y nada, ahora lo que tengo pensado es, pues, en este verano, pues, ir a las casas. O sea, ser peluqueria a domicilio. Porque este verano, la verdad es que me lo quiero tomar un poquito más tranquila, ganando un poquito de dinero, que no creo que sea mucho. Pero al menos para hacer algo. Que yo sé que es mejor empezar una peluquería. Pero mientras que encuentro una peluquería, este verano, la verdad que tengo muchos planes. Y si me meto a trabajar con alguien, seguramente no voy a poder hacer las cosas que tengo pensadas. Así que lo que quiero ahora es ser peluqueria domicilio. Y ya sabe que si eres de Fonjirola, aquí estoy. Yo os dejaré por aquí abajo mi correo, por si acaso. Bueno, la verdad que tengo muchas ideas en mente. Tengo una lista súper larga de cosas para hacer. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y también espero que os alegréis de mi vuelta. Espero que esta vez, esta vez me quede. Y nada, disfrutar de la vida, que son dos días. Y nos vemos en el siguiente vídeo.